La estrategia de parto humanizado continúa siendo modelo para otras entidades prestadoras del servicio de salud. Muestra de ello la visita realizada a inicios de esta semana por parte de funcionarios del Hospital La Candelaria del municipio de Guarni. Quienes en su interés por poder atender los partos institucionales vienen con la S. Hospital San Juan de Dios para que podamos realizar un efectivo acompañamiento y que podamos lograr que otras instituciones como la nuestra también puedan obtener esta bonita estrategia que más que cantidad de partos es calidad lo que estamos asegurando para la institución. Entonces realmente agradecemos a esta institución por creer en nuestra S y por permitirle que nosotros le llevemos algo de nuestras propuestas que hemos visto que son muy exitosas. El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria es una institución amiga de la mujer y la infancia. En este momento tenemos montado el programa de control prenatal pero hemos notado que nuestras mamás, nuestras maternas cada vez más están yendo hacia entidades de segundo nivel a tener sus bebés y por ese motivo queremos capacitarnos, queremos aprender en la estrategia del parto humanizado con el fin de captar más mamás, enamorarlas de nuestra institución y que estas mamás no se nos sigan yendo para otras instituciones sino que se queden con nosotros y tengan sus bebés en las mejores condiciones de calidad y humanización en la salud. Durante esta semana también se contó con la presencia de varios representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Porque se quiere hacer una alianza estratégica con el municipio de Sonzón y con la S y Hospital San Juan de Dios de Sonzón para fortalecimiento del programa de parto humanizado y cómo fortalecemos las capacidades de resolutividad en el médico general adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En la medida en que se puedan implementar la capacidad resolutiva para los médicos generales en materia de parto, en la atención del parto, en esa misma medida vamos a poder tener nosotros la certeza los diferentes hospitales del departamento y de la nación que van a llegar médicos con la capacidad suficiente y la resolutividad suficiente para la atención del parto, para que se fortalezca el parto en el país, el parto atendido por médico, un parto vértice espontáneo atendido por médico y que no hayan las dificultades que entraña una familia el hecho de tener que irse remitidos con su gestante hacia otro municipio. Es de resaltar que esta estrategia del parto humanizado está siendo presentada actualmente en Cuba, al igual que en diferentes ciudades del territorio nacional.